Lo que es cierto y lo que está en la justicia son los resultados de la pericia física a Barbie Vélez, que la tenemos en primicia para contársela a ustedes. Lo firma un médico de la policía, esto que es la persona que revisó a Barbie después de hacer su exposición ante el fiscal. Y voy a leer la instrucción que dice... Informo a usted bajo juramento de ley y demás prescripciones legales haber examinado en el día de la fecha y siendo la 045 a quien dice ser y llamarse Pucheta Bárbara de 21 años. Quien se halla lúcida, ubicada en tiempo y espacio y coherente en sus manifestaciones. El examen de las regiones que según su referencia fueron asiento de traumatismo el pasado 30 de abril se evidencia múltiples hematomas. En el brazo derecho de diferentes diámetros, múltiples, no uno de una agarrada, múltiples. Dice el médico. Escoriación tenue en mi cuello derecho que lo relaciona con opresión... Lo relaciona con no presión a nivel cervical anterior. O sea, es mucho más que una agarrada en una discusión. Es el cuello ya ahí, ¿no? Es el cuello. La agarró el cuello. Agrega. Globo hemático en la región occipital. La cabeza. Ahí no la puede agarrar de la cabeza. La puede. Globo hemático en la región occipital. Manifiesta dolor que se exacerba a la movilidad del miembro superior en la región escapular derecho. Lesiones de una data acorde a lo manifestado por la víctima y siendo de carácter leves. Curables en el lapso inferior al mes. Salvo complicaciones con igual inutilidad laboral. Me manifiesta que está ingiriendo clonazepam desde el día del trauma por insomnio. Me imagino que recomendado por un médico. Esperemos. Que no va a tomar clonazepam solita. Por insomnio, angustia y temor. Además me manifiesta que días pasados al hecho denunciado también fue traumatizada. O sea, además me manifiesta que días pasados al hecho denunciado también fue traumatizada observándose múltiples hematomas en toda la pierna izquierda. Y firma un médico que no voy a dar el nombre, obviamente, porque no se puede revelar. Pero esto es lo que está analizado por el fiscal. Habla mucho más que de una agarrada de un brazo en una discusión.